Hola chicas, ¿cómo estáis? En este nuevo vídeo os traigo combinaciones de ropa con las últimas tendencias de este otoño-invierno 2022-2023. Estamos muy próximos ya, aún estamos en agosto, pero no nos daremos cuenta y ya habremos empezado septiembre. Sé que las del hemisferio sur estáis también a punto de comenzar la primavera-verano, pero muchos de estos looks y outfits aún os pueden servir. Este otoño-invierno vamos a ver muchas capas, muchos ponchos, cuadros, botas muy, muy altas. Muchos de estos looks y outfits son con ropas de fondo de armario, prendas que vas a tener en tu guardarropa, como pueden ser unos botines de color camel, unos jeans, un pantalón de color negro, prendas clásicas y atemporales que siempre se llevan. Como veis, las botas altas las vamos a ver muchísimo. Cierto que hace ya dos o tres temporadas que han empezado a verse, pero este otoño-invierno 2022-2023 van a estar muy, muy en tendencia. Si te gustan y te sientan bien, adelante. Yo personalmente no es uno de los calzados que voy a utilizar, soy bajita y no me favorecen. Las veo preciosas en chicas altas. La cuerina también la vamos a seguir viendo. A esta chica las botas altas le quedan espectaculares. Todos estos looks y outfits que ves en las imágenes los debes de adaptar a tu estilo. Si alguno te gusta, por ejemplo, y hay alguna pieza que no te favorece o no te gusta, sustituyela por otra que te favorezca y te siente bien. No tenemos que copiar todo al pie de la letra, simplemente que nos sirvan de inspiración. Un look casual y elegante al mismo tiempo, los jeans. Una prenda tan socorrida, tan versátil y que la podemos llevar en toda ocasión. Las gabardinas también las vamos a ver muchísimo y no solamente en el típico color marrón o piedra, las vamos a ver en todos los colores del arcoígis. El rojo, el verde, el amarillo, el azul. Si te gustan las gabardinas, hazte con una de algún color diferente para dar un poquito más de alegría a este otoño-invierno. Pantalones, tobilleros y acampanados también seguirán en tendencia este otoño-invierno 2022-2023. Otra gabardina de color rojo preciosísima. El calzado Animal Print también está muy, muy en tendencia. Bueno, faccionistas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.